Bienvenido a un nuevo video. Si llegaste a este video e intentaste resolver cada uno de los retos del Advantage y de alguna forma te sentiste frustrado por no llegar a completar alguno, está bien, no hay nada de malo, al final del día son eso, retos personales que nos ponemos para mejorar una habilidad. En este caso mejoramos nuestra lógica de programación. Otra cosa que me gustaría compartirte es acerca de la dificultad de cada reto, que es que puede que la dificultad sea más efectiva, ya que comparándolo con otras plataformas como HackerRank o Daily Coding Problem, el nivel es distinto, pero sí que lo recomendaría para cualquiera que quiera algo menos engorroso. Y además de que el planteamiento de cada reto es muy amigable. También creo que si te estás preparando para una entrevista técnica, Advantage te puede ayudar bastante, a menos que lo que te pregunten sea muy específico del framework o las tecnologías que requiera la vacante. Pero sin duda que te va a servir. Otro punto que me agradó fue el diseño de la plataforma, que está muy simple, a diferencia de Advent of Code, que es más texto o historia de lo que trata el problema. Aunque es cierto que puede que lo haga más ameno, pero de pronto llega a molestar un poco o quizás estoy exagerando. Tal vez es mi percepción. En conclusión, si quieres mejorar tu lógica de programación con JavaScript, Advent.js es una muy buena alternativa. Para empezar, busca la alternativa que te permita mejorar o aprender un nuevo lenguaje, si es el caso. En el video de recursos para desarrolladores te compartí algunos recursos que te pueden ayudar a mejorar tus habilidades de resolución de problemas. Y también para crear proyectos y poner en práctica lo aprendido. Aquí arriba te dejo el link para que le des un vistazo. Y bueno, esa es mi opinión del Advent.js. Si quieres comparar tus soluciones con las que envié en la descripción, te dejo el repositorio de GitHub. Deseo que sigas aprendiendo y logres completarlos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.